Buenas noches, les saludamos desde este espacio de la ONCE para acompañarles en sus casas. Fundación ONCE se ha sumado a uno de los proyectos digitales más potentes estos días para luchar contra la brecha digital y social. Ha distribuido 200 tabletas donadas por la empresa Indra entre mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. La iniciativa, articulada por la Asociación Española de Fundaciones, permite impulsar la formación de estas personas en situación vulnerable, así como a sus hijos, en riesgo de quedarse atrás sin los medios necesarios para seguir la formación online. Y recuerda, en esta nueva fase, cuídate y cuídanos porque la ilusión puede con todo.